Música Estamos en el Ecuador de la legislatura y en este último programa de temporada hemos querido hablar con la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Banostente sobre los temas más importantes que afectan a un sector primario con gran potencial de futuro, con mucho patrimonio natural cargado de paisajes, dinamizador del territorio generador de empleo que busca fijar población al medio rural y con mucha capacidad para generar una importante economía circular potenciando la agricultura, la ganadería y la pesca familiar bajo los parámetros europeos de la huerta a la mesa y donde el producto de cercanía sea el referente del consumo por su sostenibilidad y respeto al medio ambiente al no generar huella carbónica Un año muy complejo en el que hemos tenido muchísimos problemas añadidos no solo en nuestro caso pues la pandemia que también ha afectado muchísimo al sector primario pero también estas cuestiones que teníamos en marcha como era la negociación de la nueva política agraria común tanto en las formas como en el fondo en las cantidades de esos fondos europeos y en esa amenaza de rebaja del 3,9% que finalmente se ha conseguido mantener los fondos europeos tan importantes para el sector y por otro lado también las definiciones de las nuevas condiciones de la política agraria común en una región ultraperiférica Es verdad que nosotros tenemos el POSEI que es completamente diferente al resto del primer pilar en el resto de Europa y por tanto también necesitamos condiciones diferentes en el POSEI Cuestiones tan importantes como el agricultor activo, el agricultor genuino quiénes son los beneficiarios de las ayudas qué topes de renta hay que poner para que uno pueda ser beneficiario de ayuda Yo creo que es importante que podamos tener esa definición específica para ganarias diferente al resto del Estado español de manera que se adapte a nuestra realidad que es que somos una agricultura mucho más complementaria no tanto profesionalizada sino como complemento de renta como actividad paralela pero entendemos que es una actividad importante para el mantenimiento de nuestras zonas rurales Sí, el caso del viñedo es un caso muy característico es nuestro segundo producto, nuestra segunda producción agrícola en Canarias por superficie cultivada es un cultivo que no solo es producción de viñas sino es mucho más es un producto que al final da un producto de calidad diferenciada como es los vinos con unas variedades locales muy diversas, muy distintas al resto de variedades mundiales son cultivos que protegen el medio ambiente, la erosión del suelo, los fuegos en verano es decir que detrás del viñedo hay mucho más que solo una producción de uvas por tanto desde la consejería es verdad que viendo esa pérdida que hemos tenido en los últimos años hicimos este diagnóstico que detectó muchísimas cuestiones en las que hay que trabajar en los próximos años desde mejora de las infraestructuras relacionadas con los viñedos desde pistas agrícolas para poder acceder fácilmente a algunos viñedos como también sobre todo redes de riego, de riegos de auxilio porque la viña en teoría es un cultivo de secano pero es verdad que con las sequías de los últimos años necesita algunos riegos de apoyo durante el año si al sector ganador creo que tenemos dos estrategias por un lado estamos verdad que hemos dotado de mucho más presupuesto este año para los estudios de explotaciones, de la legalización de explotaciones ganaderas y ya hemos reactivado esa cuestión ya hemos conseguido legalizar un número significativo de explotaciones desde que entramos creo que es una vía importante para dar seguridad jurídica pero además luego está la rentabilidad de las explotaciones que este año se ha visto en dificultades porque los precios de venta siguen siendo los mismos y sin embargo los costes de producción han aumentado muchísimo como decía, esos sobrecostes de la alimentación que suponen el 70% de los costes de una explotación ganadera y que se han subido de media a más de 70 euros por tonelada en los cereales de consumo animal es una problemática que no solo de Canarias es una problemática que ya en la reunión de la política agraria común del plan estratégico que hablaba solo de eso se puso sobre la mesa por parte de algunas comunidades autónomas por tanto hay una preocupación global en España y también en Europa por esta situación y nosotros también hemos solicitado que haya otras opciones otros apoyos desde el ministerio pero también estamos estudiando cuál es la afección real de esta cuestión y de la crisis del COVID en el sector ganadero para poder habilitar ayudas alternativas a las que ya hemos hecho el año pasado directas para el sector ganadero también hemos mejorado en el régimen específico de abastecimiento esas ayudas unitarias a los cereales las hemos incrementado en la medida de lo posible para poder al menos en parte paliar este sobrecoste y bueno yo creo que esa es la vía de buscar atajar por distintos ejes este problema que afecta a las ganaderías y que nos preocupa mucho del gobierno de Canarias Sí, ha sido un año muy complejo y además también a eso se le añade los bajos precios de venta en Europa porque muchos de esos mercados se cerraron por el COVID por tanto a la demanda del tomate que es un producto que se utiliza mucho en restauración bajó y las ventas fueron bastante malas durante este año es decir que es un sector que ha tenido muchísimos problemas tanto históricos como también coyunturales el Brexit conseguimos resolverlo el año pasado con esa diferenciación, esas modificaciones que hicimos en el POSEY para que no perdiese ninguna de las ayudas que tenían hasta ahora ni siquiera las del transporte del Ministerio de Fomento modificamos el POSEY para incluir una ayuda a la reconversión para aquellas personas que querían reconvertirse a otros productos también mejoramos la ayuda unitaria a la superficie del tomate de unos 14.000 a los 24.000 euros por hectárea para compensar los sobrecostes que ha ido asumiendo sobre todo el de mano de obra que es muy importante, es un coste muy importante en el sector tomatero y seguimos trabajando con ellos también hicimos un diagnóstico del sector tomatero y estamos en la vía de trabajar también con otras consejerías del gobierno de Canarias que también tienen cosas que decir al respecto como puede ser Hacienda, como puede ser Empleo para buscar más soluciones de forma global dentro del gobierno a este sector que también ha sido un sector importantísimo en la exportación tradicional de Canarias pero también lo sigue siendo un sector que ocupa muchísimas manos de obra muchísimas personas ligadas directamente al sector sobre todo en zonas muy específicas como el municipio de la aldea de San Nicolás nosotros hemos visto las propuestas que le ha hecho Asprocana al ministerio derivadas de esa reunión que hubo cuando en la visita del ministerio a Islas Canarias y bueno, nosotros vemos cuestiones que ya el ministro se ha comprometido en que van a incluirse en esta ley en esta modificación de esta ley de cadena como por ejemplo la de aplicar las ayudas del POSEI es decir, tener en cuenta las ayudas del POSEI cuando uno calcula los costes efectivos de producción también hay otra cuestión que también nos parece importantísima y en la que entendemos precisamente la preocupación del sector como es la interpretación de los precios de venta y de los costes de producción como se computan los precios de venta y los costes de producción y ahí hay una aclaración ya presentada en una enmienda en el Congreso de Diputados Asprocana iba un poco más allá con otra propuesta de mayor aclaración nosotros seguimos trabajando para buscar que esa redacción acontente a todo el mundo que todos nos sintamos cómodos en esa redacción de ese artículo y por último hay una propuesta de flexibilizar el momento en el que se ajusta el precio del plátano durante el proceso de maduración esa fue una cuestión que se puso sobre la mesa en esa reunión es verdad que esa es una cuestión que viene de la ley del año 2013 es decir, hace 8 años que se deben cumplir que la salida del plátano de Canarias tiene que tener un precio cerrado o un precio referenciado a futuro y es una cuestión en la que tendremos que seguir trabajando con el sector para resolverla y con el Ministerio Si no es un problema específico de Canarias ni siquiera de España sino es un problema de los países desarrollados esa falta de riesgo generacional de actividades del sector primario pero yo creo que tenemos que ser conscientes de los gobiernos que es una actividad esencial, importantísima y fundamental y por tanto hay que seguir buscando líneas de apoyo para que este sector sea rentable y que las personas jóvenes vean, entiendan que es un sector rentable donde se pueda desarrollar una carrera profesional El esfuerzo debe ser de todos de la huerta a la mesa hay una cadena llena de eslabones donde cada uno tiene su cometido y la cadena no cumplirá su fin si en el camino se sueltan algunos eslabones dejará de ser cadena la unidad del sector donde las OPAS tienen mucho que hacer y que decir la profesionalidad de agricultores, ganaderos y pescadores el apoyo de la administración contándole un valor añadido al producto local con campaña de promoción talleres, ferias, concursos, formación que creen conciencia de la importancia y el valor que aportan nuestros productos locales y su consumo podremos conseguir explotaciones viables y competitivas para hablar de sostenibilidad y soberanía alimentaria para llegar ahí aún nos queda mucho por hacer unidos lo conseguiremos mejor y superaremos este valle en el que nos ha metido la pandemia sobre lo que va a la semana en el video créi pinta